Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para que te enteres cada que suba un nuevo video Y dicho esto continuamos con el mismo Hola que onda chicos gracias por acompañarme en un video mas para el canal Y en esta ocasión gente les traigo un nuevo juego que es muy popular en Asia Y es tan bueno y es tan genial como LOL Este juego promete destruir juegos como lo que es Mind Glory y Mobile Legends Ya que este juego se cree que va a poder traer todos estos jugadores Y como siempre yo les traigo este juego por acá en el canal Esperando que les guste a ustedes y como siempre me gusta mostrarles algunos detalles del juego Por acá podemos encontrar lo siguiente Como en este juego estamos iniciando con lo que es en si una beta que ya fue lanzada en Europa Nos encontramos que están regalando algunas skins Ejemplo en esta ocasión le están regalando la que es de Catatumbas La de Arthur Pues bien como podemos observar esto es en si lo que es el juego Como vemos tiene una calidad de gráficos excelentes Y podemos notar que tenemos Esta es la parte principal Tenemos la parte de tienda Donde podemos comprar nuestras skins Cambiar nuestro oro, nuestras monedas Y nuestras gemas Y podremos conseguir mas aspectos Aquí está por ejemplo Vamos a mostrar el de Catatumbas de Arthur Ahí está Arthur Ahora vean el modo de aspecto de él El cual le están regalando y se pueden obtener a través de evento Como escucharán el sonido está increíble Ahora bien yendo un poquito más el juego por atrás Tenemos lo que son más héroes Los cuales podemos disfrutar a través de cada semana Y no solo esto Este grandioso juego trae héroes como DC Marvel Entre otros Ejemplo ahorita podemos encontrar que entre los héroes de DC Se encuentra Batman Aquí está Está genial La verdad es que si les quedó De maravilla Ahora bien podemos revisar un poco más Y tenemos los que son como habilidades Esto nos fortalecerá a nuestro personaje Estas son cosas que se seguirán poniendo Y en cada partida la debemos seleccionar para La debemos seleccionar para que él se equipe con esto Y no solo esto También tenemos lo que son talentos Talentos que podemos aplicar cuando estamos luchando Los cuales son los siguientes En mi caso me gusta el de curación No he probado este Pero ahorita me funciona bien el de curación Tenemos nuestro arsenal Que es como en sí Los jugadores que más usamos Y de esta manera podemos equiparlo De la manera que mejor nos parezca Y esto nos aparecerá en sugerencias Cuando nosotros compremos en el juego Tenemos la parte de gremio Para unirnos a un gremio Y como ven todo está genial También podremos obtener más personajes En el juego Los cuales son estos Yo he ido consiguiendo uno Conforme he ido avanzando en el juego Y ya voy por acá También se pueden conseguir aspectos Por medio de acá De lo que es el regalo Y como podrán observar Aquí ya tengo algunos logros Las gemas sirven para comprar en tienda Los oros sirven para comprar arcana Y también para conseguir Lo que sería comprar aspectos Tienen que ganar monedas como estas Monedas del valor Y estas se canjean por diferentes cofres Por los cofres que se encuentran Ya les muestro donde Aquí Insignias del valor Cuando ustedes tengan La cantidad de cofres Que pide por ejemplo El primero que es para obtener Lo que es el aspecto Pide 30 de estas monedas Para conseguir cartatumbas O sea que tenemos que conseguir 30 piezas de valor Y hasta ahorita tengo 4 Puedo canjearlas por estas otras cosas Pero de momento no me interesa Lo que nos interesa ahorita Es lograr hacer el evento Ahora bien Tenemos los diferentes modos de partida Modos de clasificatoria Donde vamos a poder conseguir Donde vamos a poder conseguir Un diferente ranking Los cuales vamos a obtener Diferentes recompensas Las que sean premios Como gemas Oro Estando en el ranking de oro Tendremos gemas Tendremos mil gemas En el plata Tendremos 500 gemas Cada vez que finaliza la temporada Ahora bien Conforme vamos subiendo También tenemos Un área de entrenamiento Que conforme nosotros No sepamos mucho el juego Simplemente vamos a explorar Algunas de estas áreas La parte de camino de gloria Esto ya lo explique Un momento Es el cual Nosotros vamos ganando Diferentes partidas del juego Y vamos desbloqueando Los diferentes cofres En este caso Me falta este Vamos por este Pero les voy a mostrar En el video Una partida clasificatoria Ya que son un poco Más difíciles Y los jugadores Me parece que son mejores En esta parte Como que les preocupa más En la otra parte Normal se suele ver Que los jugadores Abandonan la partida Pero esta parte no Ahora bien Voy a salir un momento Del juego Porque he notado Que por lo menos En la parte Que no es Latinoamérica Tengo problemas Con lo que es Entrar al juego Ustedes no pueden Descargar el juego Ya que No se los permite En la play store Yo en la descripción Del video Les dejaré un enlace De como instalar Este juego Para que ustedes También lo puedan disfrutar El cual Yo ahorita De verdad Estoy muy muy diseñado Jugándolo La verdad Es un muy buen juego Y espero que ustedes También jueguen Este juego Y logren avanzar En el mismo Como notaran Tenemos esta parte genial Todos los personajes Algunos de DC Y nos podemos notar Algunos de Arena Of Valor Esperamos a que cargue Para iniciar lo que es La partida Porque por lo menos En lo que es En mi región De país Lo que yo tengo que hacer Para jugar una partida Cualquiera Mientras sea Con otros jugadores Tengo que entrar Y volver a salir Para poder luchar Contra ellos Si no No me conectan Me va a decir Que mi red Es inestable Y demás cosas Así que yo hago esto Como truco Para poder ingresar A las diferentes partidas Ya si quiero Quiero pelear Contra bots Por ejemplo No tengo que hacer esto Pero en ese caso Si tendría que hacerlo Bien chicos Vamos a iniciar Una vez la partida Ahora al fin Que ya nos cargó Y vamos a irnos Directamente A partidas Clasificatorias Para poder adquirir Una estrella más Y subir Nuestro ranking En el juego Cada vez que hago esto Y la verdad Es que no me aburro Pero El inicio Me gusta demasiado Y el sonido Con los jugadores Moviéndose de lado a lado Está fenomenal Vamos a irnos A partidas Clasificatorias Pinchamos por acá Y seleccionamos De una vez Antes que La barrita Wi-Fi Nos cambie Y como pudieron ver Le pude dar Tiempo estimado Para iniciar Lo que es la partida Vamos a ingresar Y vamos a seleccionar A nuestro arquero En mi caso Que a pesar De que yo uso Guerrero Con este arquero Me ha ido Súper bien Y yo lo he podido Manipular Entonces de hecho Quiero mostrarles A ustedes En este video Como manipular Un toque De lo que es El arquero Y como iniciar Una partida Con él Por lo menos Así como lo hago yo Ya lo tenemos Ya nos Nos quitaron Nos quitaron El arquero Bueno Vamos a irnos Con el guerrero Bien Vamos a iniciar Con lo que es Entonces Un guerrero Con Arthur De hecho Y bien Vamos a esperar Para comenzar La partida En este caso Nos robaron Al arquero Y no nos queda Más que usar Un guerrero Igual Un equipo Tiene que estar Balanceado Para lo que sería Vamos a cambiar Esta habilidad Para lo que sería Un buen balance Y que no hagan Falta Jugadores Para dar Cierto apoyo O ciertos ataques Pues bien Entonces Vamos a manejar Un poco A Arthur En mi caso Igual que Con el arquero Siempre dropeo De la misma manera Siempre buscamos Un carril En donde nos Encontremos Solos Para matar A los más débiles Esto me refiero A los mods Que aparezcan De esta manera Tendremos oro Y vamos mejorando Nuestro equipamiento Esperamos De esta manera Tener por lo menos Una arma Y una armadura Para poder matar Al primer enemigo Conseguir primero Lo que es estar En los primeros lugares Para ir consiguiendo Un bonus Este bonus Nos da refuerzo Al ataque Y la defensa Vale bien Vamos a que cargue Para iniciar Lo que es la partida La tienda Una vez que ingresamos Siempre nos va a recomendar Que comprar Entonces Por comprar Y saber Que es lo que le equipara A su jugador No es tan importante Ya que el juego Le recomienda Que va con que jugador Muy bien Vamos a comprar Primero que nada Una spa Si nos interesa Esta habilidad La primera Cuando pasemos A nivel 2 De una vez Conseguimos la segunda No mejoramos La primera Ya que la segunda Es muy importante Para hacer un ataque Y como pueden ver Estamos en un carril solo Esto era lo que yo quería Si de hecho Lo que espero Es que llegue Solo un jugador Por este lado Si se llega Que no No nos interrumpa No nos interrumpa No nos interrumpa No nos interrumpa Esta habilidad Y vamos bien A mi es el que me pueden llegar A atacar primero Por ser tanque Igual ustedes pueden Simplemente tocando El jugador Seleccionar A quien quieren atacar A quien quieren atacar Tenemos problemas Por acá Hay otro jugador ahí Y estos seres Tienen muy poca vía Yo que ese jugador Me hago un toque Hacia atrás De hecho le voy a decir Porque si está Está atacando muy bien Pero también muy arriesgado Vamos a seguir mejorando Ya casi conseguimos el 3 Y una vez mejoramos La siguiente Ahorita no podemos Dar apoyo abajo Porque sinceramente No tenemos Esa fuerza para poder hacerlo Y esta torre Está muy próxima Entonces es muy importante Que puedan lanzarlo Le daremos un jugador Bien Le daremos Ahí está Le hemos dado No se arriesguen A perseguirlo Porque si no Van a morir A menos que tengan Una habilidad Que lo atraiga Pero en este caso Como estoy usando Arto No tiene ese tipo De habilidades Y por acá esta torre Ya la tenemos Fuera Bien Les interesa La ultimate Para poder Paralizar A nuestros enemigos Ya Así como estamos Ya podemos Apoyar Ya podemos Apoyar A otros jugadores Vamos a ver Vamos a ver Ahí está El último golpe Vamos Retiramos Antes que no empiece A hacer daño A la torre Ok Escondernos ahí No está Como muy Bien Aquí lo que podemos Hacer directamente Es seguir Tratando de tirar A la torre Porque sinceramente Esos que están ahí Van a poder derribar A esos que están allá Entonces no No van a necesitar Tanto apoyo Aquí lo saben Tratamos de tener Nuestro rango Bien Más armamento Vamos a tratar De bloquearlo En un momento Que se acerque Si el jugador Me apoyara un poco Y se hiciera por acá Entonces el personaje Estuviera afuera Del rango De la torre Porque lo que hace Es moverse un poco Por allá Y lo defiende De la torre Y la está defendiendo Bastante bien Lo está haciendo Perder el tiempo De hecho Vamos a irnos A recuperarnos Porque no estamos Haciendo nada Sinceramente aquí No la matamos Nos derrotó De hecho Nos derrotó Pero hemos conseguido Subir de nivel Bien Hemos jugado Bastante bien Pero Podemos mejorar Ya que no hemos Derrotado a ningún Jugador Y nos están Ganando por derrotas Las vías De la torre Son sus vías Prácticamente Ustedes tienen La vía Jugador Pero mientras Más torres Hayan destrozado Los enemigos Más débil Se vuelve El grupo De equipo Esto es muy importante Tratar de tener Bastantes torres Derrotadas Y tener Un buen equipo En este caso Vamos a apoyar Porque necesitamos Lograr hacer muertes Ya está Ya hicimos Una asistencia Por ahí Vamos a esperar Que ven unos Cuantos jugadores Para derribarlos Necesitamos Derribar Esa torre Hacer atrás Un poco Vamos a ocupar Una armadura Bien Vamos a echar Una atoria Muy bien Vamos a hacernos Hacia atrás Y es que no tenemos Mods Para atacar Directamente La torre Sino que Tenemos que Esperarlos Se suena un poco Difícil Esto Los tiradores Son algo feo No podemos usar La habilidad Nos mataron Por segunda vez Pero Estamos en Ya agarramos La segunda posición Si estamos En segunda posición Lo importante Es que A pesar de que Hemos perdido Si hemos tirado Algunas torres Entonces Eso se toma Más en cuenta Que las derrotas De jugadores Para esto Vamos a tratar De derribar La torre Que está Arriba Como podrán ver La torre Se encuentra Con bastante Poca vía Y podemos Hacer un buen Ataque Ahí Si le llegamos Pero vamos a apoyar Antes al equipo Que están pidiendo Ayuda Y la verdad Todos se han venido Por acá Y va a funcionar Bastante bien Atacar por acá Vamos a tratar Paralizar a esa chica Que la verdad Así como Aparentemente Tiene buen equipo Porque está haciendo Mucho daño Sinceramente Estar aquí juntos Y el montón Nos van a emboscar Y se nota Porque hay que jugar ahí Ok Estoy solo Nos mataron Nos emboscaron Sinceramente No me apoyaron Esa gente Se quedaron todos juntos Eso fue lo que agarraron Fue el más débil En ese caso Yo Ya estoy En tercera posición Pero se han librado Bien Esa gente Han comprado Mejor equipo Vamos a tratar De Dar un poco mejor Han derrotado Todos Supongo Si Todos Todos Se han ido Se retiró Vamos a irnos Por arriba Aquella torre Está próxima Aquí La zona Para irnos Por el carril De arriba Y destruir Aquella torre Que está allá No la pude salvar Y aquí Estamos un poco mal La posición Está un poco mal Porque No tenemos Torres cercas En caso de Defendernos Y no somos No tenemos Buena defensa Ahorita Para defendernos De un ataque Como verán Ya me han emboscado Dos veces Dos jugadores Eso significa Que no tienen Buena defensa Y lo saben El problema Es esto El equipo Y es que Están todos Ahí Todos se refugiaron Ahí Todos estaban Aquí No pueden Hacer un ataque Ahí Sinceramente Es Morir Así que Hay que Separarlos Un poco Si quieren Rendir La cosa No es así Usamos Prácticamente Llevamos un poco La delantera No es necesario No es necesario Si somos Solamente Uno quiere Rendirse Por dicho Es que Todos los Creo que Todos De ellos Son tiradores Y lo han sabido Usar bien Porque a pesar De que no Están bien Equiburados Si han sabido Hacer bien El equipo Y se notan Las muertes Necesitamos Comprar Una Una fuerte Armadura Para poder Hacer Nos libramos De eso Nos hemos salvado Y hemos hecho Daño Pero apenas Si nos salvamos Vamos a irnos Por arriba Ya que aquí Está solo Vamos a ver Quien es El que tenemos Que defendernos El tirador Ese es el Que está Más fuerte Hay que tener Más cuidado Un poco Más de cuidado Con el Osea Este Con este Hay que tener Más cuidado Y es que Huye Sabe Que está Bien Más armadura Nos aumenta La velocidad Y la defensa Ahorita Todo eso Nos interesa Porque Bien Lo pude tener Vamos a ver Si lo bloqueamos Bien Lo hemos agarrado Prácticamente Nos lleva A una trampa Pero lo hemos Librado Bien Vamos a ver Si lo pegamos Bien Es que Se sabe Escaparse Se la Se la Salido Bien De ahí Viene Y nos ataca Ya lo Ya lo tengo Visto Se unió Con los demás Que problema Y es que Así como estamos Estamos fatal Vamos a retirarnos Vamos a retirarnos Es que Eso No nos deja Retirarnos Esa torre Estaba fatal No sabía No la había visto Pero está Super mal Hay que defenderla Tratar de destruir Las dos torres Que están arriba Porque estamos Pediendo muertos Pero podemos En un ataque En un ataque Podríamos Ganar Muy bien Que pasa Que no nos hemos Podido agrupar Es que Tenemos que Esperar A este Niño Alcanzamos Segundo nivel Vamos a esperar Un poco más De oro Para seleccionar Otra cosa Vamos a irnos Por este carril Y apoyar Por este lado Por aquí lado Nuestra torre Está mal Pero tratemos De hacer Un ataque Aquí Mejor Este Que es Mago Ya podemos Perderlo Tiene Muy poca Vida Bien Aquí Por acá Nos podemos Lanzar Esa torre Bien La torre Ha sido Lanzada Ahorita viene Todo ese Tumulto De gente A defender Eso es Seguro Eso es Seguro Y aquí Hay que lanzarnos Un poco hacia atrás Aquí Hay bastante Gente Para Para Atacar Vamos a darle Una vez Y nos hemos Llevado Esa torre Chicos Bien 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 Logramos Hacer lo que Necesitamos Vencer A pesar De que Morí Unas Cuantas Veces Pero En si Hemos logrado Como Como usar Al guerrero Un poco Prácticamente No estoy Usándolo Muy bien Pero si Podemos ver Como hacer Un buen Tropeo Del mismo De como Lograr Obtener Lo que Son Las Armas La verdad No nos Ayuda Mal En este Caso La experiencia A mi Aumenta Si Porque Es Usando Un objeto De la Tienda Que Aumenta La experiencia Para Poder Subir Rápido En el Juego Hemos Perdido 100 Muertes Hubiera Tal vez Pero Nos tocó El guerrero Y hemos Hecho Un buen Papel En lo Que Es Esto Lo Chido También Es Que Ustedes Pueden Agregar A los Amigos O Pueden Sele Un Poster De Lo Que Son Las Batallas De Ustedes Dale Guardar Y Esto Se guardaría En Galería Y Bueno Aquí Estamos Hemos Recibido Algunas Cosas Las Cosas Se Recib Por Acá En Este Caso Gemos Vamos Avanzando A Lo Que Son Los Rangos En Este Caso Seguiría El Oro A Ver Creo Que Le Pueda Por Aca No Bueno Pero El Siguiente Rango Sería Plata Si Sería Plata Aquí Ahí Esta Sería Plata Luego Oro Luego Platino Y Diamante Conforme Ustedes Van Avanzando Van A I Logrando Mejores Premios Y Se Van Arrankeando Entre Los Mejores Jugadores La Verdad Es Un Juego Que Está Muy Increíble Tiene Buenos Aspectos Tiene Buen Sonido Y Los Gráficos Están Demasiado Geniales Yo Me voy a Quedar Por Aca Jugando Sin Más Que Decir Gente Yo Me Despido Chao Chao Hasta La